¡Hola de nuevo! Yo, Cas923, les traigo el siguiente nivel del concurso de Halloween. Actualmente esta es la entrada número 11, si no mal recuerdo, por el usuario de Hortaleza Reznor, Haroswalder. Espero no haber mal pronunciado ese nombre, pero bueno, chequemos su nivel. Bienvenido a mi hack, el llamado, la mansión secreta, disfruta o muérete. Podrías trabajar un poquito más en tu... ¿Cómo se dice? Ah, trama, trama del nivel, pero veamos. Izquierda con S. Muy bien. ¿Hay alguna información que hay interesante que me des por aquí? Cambiaste la paleta del background, pero no veo algo interesante. No cambiaste el mensaje, así que no veo por qué tienes que meterte a la casa de Yoshi. Solo para que diga izquierda. Puedes haber puesto a Mario en el Kimero. Jardín misterioso. Chequemos el nivel. Entrada así normal a una casa fantasma. ¡Chequemos! Pues, pues, no usaste nada custom, aparentemente, aparte de la música. Y pues, boom. Ah, se ve interesantito el nivel, por lo que parece. Ese enemigo pudo haber ocupado una paleta correcta. Y el buh serpiente. Y el buh serpiente. Como que no me gusta mucho ver ese spray pegado al suelo. Es más, para usarlo dentro de estos cubos o la madera de la casa fantasma. No tanto en el paso. Ah, actualmente disparan esos cañones, pero no son tan... No son un peligro excepcional. Y aquí tenemos la entrada a otra casa. Entramos a una casa fantasma dentro de otra casa fantasma. Hay que checar que... Algo. Siempre hay que tener en cuenta, si tienes Layer 3, no puedes usar estos mensajes de Layer... Porque, más bien, déjenme reformular. No puedes usar ningún tipo de Layer 3, a menos que... Ay, ya siento que ya me confundí, perdónenme. No puedes usar estas cajas con Layer 3, porque desaparece Layer 3 y... A menos que sepas manejar programación en Mario... Pues... No puedo poder tenerlos los dos al mismo tiempo. Hola, bienvenido a mi mansión. Entra por la puerta y ve si puedes resolver... Y ve si puedes resolver mi puzzle. Lo contrario morirás, ah, ah. Ok. Aquí hay que tener que lo que hay, una puerta, pero... No puedo entrar desde este lado, no puedo entrar desde este lado. En medio, tengo que entrar desde el medio, hay que... Modificarla ahí un poquito. Y una paleta verde. Aquí hubiera puesto un... También el... Foreground verde, pero bueno. Este secreto no era tan difícil. Y aquí hay una cosa. Ese T-Switch se supone que lo debemos agarrar después, pero... Es fácilmente agarrable si haces... Carrerilla desde aquí, y pues... Rompes básicamente el nivel, aunque dejen de mostrarles otra cosa ahorita. En realidad este nivel no está tan largo, porque... Bueno, ya había probado bastante. Bueno, no sé si ya lo había hecho en el otro nivel, pero... Ya había probado todos estos niveles y hice un stream de ellos. Pues bueno... Hay bastantes cosas que... ¿Por qué no fuéramos buscando algún bloque... Puerta... Invisible... Ok... Vamos a checar lo que quiere... Y nos manda hasta acá... Se supone que hay algún bloque de puerta invisible... Creo que... Nos decía que fuéramos por acá... No estoy seguro... Pero si el bloque invisible no está por aquí, pues... No hay manera de que vayamos por allá... Así que hay que seguir buscando... Yo... Hubiera sugerido dar un poquito más de tiempo... Porque también estoy... Hablando sobre los niveles... Ah... ¿Alguna pista sobre el bloque? No, no hay ninguna pista sobre el bloque... ¿Cómo es que debo... Llegar a ese bloque invisible? ¿Cómo hay un... Un bus de secreto? ¿Por qué no veo... Ningún... Bloque invisible o algo que me dé una pista? ¿Algo? No sé... Nada, no hay nada de este lado... No hay nada de pistas de este lado... Seguro está de otro lado... Pero ya me voy a morir... Así que me voy a quedar aquí a esperar la muerte... No hay nada de... Inecesaria... Oh... Mamma mía... Time off... Hay que tener en cuenta que si vas a hacer un puzzle... Sí... Siempre debes tener tiempo adecuado... Bueno, por eso este nivel no tiene midpoint... Por lo cortito que es seguramente... Pues no tengo mucho que decir el nivel... Solo que pudo requerir más trabajo... Pudo ser más largo y pudo ser mejor... Pero el creador como que hizo su nivel a lo apresurado... Y nunca hagan su nivel en un evento a lo apresurado... Háganlo desde el principio... Desde cuando inicia el evento... Así van a tener... Tiempo para planear y eso... Y si no pueden pues hacerlos desde el principio pues... Planeten, hagan su lluvia de ideas... Así pues... Tendrán... Algo en lo que podrán hacer... Y pues harán algo bueno... Y no hay ninguna pista que pueda... Buscar... Para que me den un bloque... Oh... ¿Me daban 300 de tiempo? Supongo que tengo que usar los bus... Si no me recuerdo... Aunque viajar en estos tipos de bus... No está tan chido... Ahí hay algo... Aquí obtenemos el P-Switch... Siempre hay que indicar para donde tenemos que ir con el P-Switch... Si no... Pues... Vamos a tener... Tener que desperdiciarlo... A ver si quieres poner un ultra secreto... Eso sí... Ahí... Puedo creer que puedes ponerlo... No estoy del todo seguro... Pero bueno... Esa fue... La entrada número... ¡12! ¡Sé!